Hola chicas y chicos, bienvenidos un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis cada semana muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo las... bueno es un poco un vídeo variado pero te voy a enseñar unas cuantas ropitas para este otoño de Shein que no te pueden faltar en el armario que me encantan, son creo que 5 o 6 prendas, no muchas te traigo todas las novedades de Mercadona, tanto de maquillaje como de cositas para el pelo y las vamos a poner todas a prueba de ahí mi cambio de look, así que no te puedes perder este vídeo y te traigo también el primer pedido que he hecho a la página de Prozzi así que si no te quieres perder este vídeo súper completito, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos, lo primero que os voy a enseñar es la ropita de Shein son ropas muy básicas, muy sencillas, que quedan muy elegantes, muy económicas y bueno si me han dado nuevo código de descuento, esta parte es en colaboración con Shein, me lo mandan ellos, pero la elijo yo evidentemente con mis gustos y mis cosas y a veces me equivoco, a veces no, pero bueno, os lo voy a ir comentando todo la ropa es muy bonita y muy económica que es lo que interesa y empiezo a enseñaros, venga, empiezo a enseñaros, no me enrollo más lo primero que os enseño es este chaleco de aquí en blanco, me parece divino, viene forradito lleva hombrera muy importante y me parece que es súper diferente a todo lo que he visto hasta ahora es divino, este va al armario seguro, estaréis viendo una foto por pantalla y me encanta, tanto la calidad como el forro, lleva aquí un botoncito y luego aquí lleva otro botoncito que es como si se anudase este cordón y la verdad es que queda muy, muy, muy mono puesto me ha encantado y para otoño me parece ideal la siguiente prenda que sale un poco de mi zona de confort porque a mí me encanta verlo, veo muchísimo outfits, sobre todo con deportivas pero luego yo no soy tan arriesgada de ponérmela es una falda satinada en tono café, en tono crema la típica falda, pues eso que llega por abajo de la rodilla no llega hasta los tobillos es la típica falda midi de gasa, de raso en doradito, en café, que con una camiseta blanca y una bamba, una deportiva puede quedar muy, muy bien, con botín también y he visto miles de outfits en Pinterest y quería tener una en mi armario y probar y salir de mi zona de confort y hacer algún día un outfit así más arriesgado la siguiente prenda que os enseño es otra falda pero esta sin embargo me encanta me gusta mucho, mucho, muchísimo y esta sí creo que me la voy a poner es más de mi rollo, de mi estilo es también una falda midi es como de tela vaquerita la cintura se queda muy alta, muy alta, muy alta y con unos botines me parece ideal para este otoño mirad el cierre que tiene los botones así como nacarados y es midi, es así, larguita, lleva su rajita abajo y es una tela como vaquerita pero fina por adelante es así y por atrás no lleva nada solo sus pincitas y es recta goma en la cintura y bueno y lo que es el fajin este, la correita que es de verdad, te la puedes ajustar más o menos esta me parece ideal y esta va directamente también al armario porque sé que me la voy a poner muchísimo luego enseño la siguiente prenda es un chalequito este chaleco podría haber tenido más calidad porque le ha faltado, para mi gusto le ha faltado un forro que no les costaba nada ponérselo y no se ven las costuras tan así pero el color chocolate me encanta va a ir directamente al armario porque tengo muchos chalecos en crema, blancos negro pero en marrón chocolate ninguno y esta temporada es uno de los colores justo con el Bordeaux es uno de los colores estrella de esta temporada el chocolate así que este va directamente para mi armario y es un chaleco básico pero que te arregla y te sube, te eleva cualquier look y para terminar lo último que os enseño es esta chaqueta que me la esperaba con otro tipo de tela la verdad viene muy bien forrada viene forradita es de la... pues como de la línea o no sé de la gama es dentro de Shane Beath Wear se llama así la etiqueta viene ya os digo muy bien forradita lleva su... no, hombrera no lleva sí lleva, sí lleva lleva su hombrera digo esto viene muy bien montado esta especie de... esto que trae aquí que me parece súper original es acolchadito como de hombrera y los botones doraditos las líneas diplomáticas hacia abajo los puños también con los botones doraditos pero me pensaba que iba a ser una tela más de... como más de invierno y es una tela pues así muy lisita como más primavera lo veo yo no sé ponédmelo en comentarios qué tal pero me ha gustado también mucho cómo queda puesta y cómo estiliza y bueno de todo el haul podría decir que mi favorito mi favorito sin duda ha sido el chagaliquito blanco que le doy un 10 no un 12 el link a estas 6 o 7 prendas que os acabo de enseñar lo voy a tener en la cajita de información junto con el código de descuento o código de búsqueda que me hayan dado último el más último que sepa que funciona y ahora de lleno nos vamos a meter con Mercadona y es que han sacado un montón de novedades tanto de paletas de sombra como los calendarios de adviento iba a decir maletines no calendarios de adviento y hay unas cosas preciosas yo he cogido la nueva revista esta paletita ya está en tienda por si queréis ir a verla ya está casi todo ya puesto la paleta esta que es más como lunática así con mucho brillo esa yo no me la he cogido vamos a poner a prueba de estas paletas de 4 que valen 3 euros con 75 tengo que decir que merecen mucho un 10 le he puesto a la paleta un 10 tanto como trabajarla no son polvorientas pigmentan súper bien se trabajan súper bien y yo por ese precio me la cogería sí o sí mi opinión yo me he cogido la 1 y la 6 porque son los tonos que yo sé que me voy a poner pero no descarto cogerme la verde que también me gusta muchísimo luego está el carrusel este que la caja es preciosa vale 12 euros pero trae 12 maquillajes pero los maquillajes no valen nada de reseñas de otras compañeras y de mi propia experiencia de haber comprado un calendario de adviento el año anterior eso es para regalárselo a las niñas chicas y que se maquillen a ellas y jueguen a pintarse pero no vale nada y este trae 24 y vale 24 o 26 euros no sé pero para mi parecer no merece nada la pena gastarte el dinero en eso luego están los dos calendarios de adviento de las colonias que ese si me merece la pena porque yo ahora tengo que hablar de las colonias de mujer que hay algunas que me encantan los eau de perfume y me gustan muchísimo vale 26 euros el de mujer y 17 el de hombre pero el de hombre trae 6 colonias y el de mujer trae 12 vale sale muy bien creo que sale muy bien de precio la cantidad de botecitos y la cantidad que trae el bote por lo que cuesta eso si me lo compraría bueno que compro os voy a enseñar ya la compra que hice vais a ver los precios por pantalla en Mercadona siempre cojo estos paquetillos que son muy económicos porque no ocupan nada lo puedo llevar en el bolso más pequeño que lleve pero son muy necesarios cuando vas con niña para limpiarle la boca o las manos cuando meriendan cuando come cuando está fuera de casa luego esto no lo he probado todavía pero vi el otro día unos stories de Noemi Salazar que salían en los JZ Kim y decía esa muchacha maneja mucha pasta y puede comprarse se da masajes se ha hecho una lipo puede gastarse en crema el dinero que ella quiera y recomendó por activo y por pasivo este reductor intensivo de Deli Plus dijo que era una maravilla que notabas como la piel se retraía para adentro y se quedaba firme y tersa y digo yo lo voy a probar porque vale 4,95 euros creo que es no llega a 5 euros muy económico trae 200 mililitros que trae bastante y es como efecto sauna solo otro puede estar por la noche digo yo lo voy a probar porque esta muchacha tiene ya os digo dinero como para comprarse la crema que quiera no tiene por qué ni Mercadona le paga por hacer publicidades yo sé que cuando ella recomienda algo es porque a ella le va bien y ya está y no tendría por qué decir nada de la crema que vale 4 euros y si lo ha dicho es porque la ve muy buena y la ve bien así que me he ido directa a Mercadona por eso luego otra cosita que he comprado es esta mascarilla que como podéis ver ahora os voy a poner el clip de de como me la he aplicado y lo que pensaba de ella le tenía un poco de miedo al principio dije esto no vale para nada pero mira el resultado o sea tenía el pelo hasta aquí del color más o menos que lo tengo pero de medio a punta me había vuelto a salir la mecha de debajo fea oxidada naranja y fea y mira y ya no es el color que me lo ha cambiado solamente con esto esto vale 2 euros con 10 el color mascarilla yo cogí el chocolate el marrón chocolate que ya tengo que decir que se queda oscuro que no penséis que se va a quedar así tan clarito porque se queda casi negro pero bueno os dejo con el clip para que veáis lo que opino y volvemos bueno chicas vamos a hacer la prueba la prueba del algodón y vamos a poner antes de echarme el tinte que hoy me tocaba hacerme el color el array quiero probar la mascarilla esta de chocolate con los chocolate castaño de mercadona a ver que tal y me lo voy a aplicar justo aquí que no se si en cámara se aprecia ahora si, si se aprecia que justo tengo dos o tres canas pero las tengo aquí en la frente que ya lo he dicho muchas veces bueno me voy a aplicar la mascarilla a ver si yo noto si me las tapa o no me las tapa vale chica me voy a coger un mechón de justo de aquí del mitad del pelo para que luego se aprecie me lo he mojado un poquito ahí lo podéis ver y le voy a aplicar la mascarilla la voy a aplicar la voy a dejar luego lo enjuagaré y lo secaré con el secador justo para ver el tono que se queda para ver si me convence y me lo echo en todo el pelo o no voy a hacer una prueba digamos de mechón bueno chicas conclusión conclusión juzguen ustedes mismas yo lo veo igual sinceramente lo veo exactamente igual quizá un poco como suave como si fuese eso como si tuviese hecho una mascarilla un poco más suave pero lo que es el color no me veo diferencia ninguna pero ninguna bueno me lo voy a echar en todo el pelo y ahora que me lo seque y me lo me voy a echar tinta normal en la raíz porque si no he hecho nada en la decoloración menos va a tapar las canas así que me voy a echar mi tinta en la raíz y me voy a a echar eso aunque sirva de mascarilla por todo el resto de la coleta ya ves que tal ahora cuando me lo seque este delante ahí se puede ver con esta luz que está bastante claro bastante rubio y vamos a ver después chicas me acabo de lavar el pelo y la raíz se me ha quedado oscura porque pues bueno me he echado un castaño pero toda la melena que me he echado el baño de color está mojado pero se puede apreciar que está oscuro ahora vamos a ver el resultado cuando me lo seque pues bueno chicas como podéis apreciar chocolate nada yo lo veo negro lo veo negro a ver yo tengo la base de abajo de las mechas pero para alguien que tenga el pelo más oscuro más que chocolate no sé lo veo oscuro oscuro bueno bueno yo sé que con los lavados como a mí me vuelve a salir el castaño y el castaño pues se me pondrá el castaño que yo quiero pero mira ahí podéis comprobar bueno brillo brutal el brillo brutal eso sí como tratamiento de mascarilla intensiva nutritiva brutal el flequillo me lo cortó un poco que ahí podéis ver lo tenía súper largo y me cortó un poco para darme formita así a la cara pero el brillo sí es espectacular el brillo la verdad es que mira muy brillante muy sedoso y muy suelto y ya está pues este ha sido el cambio lo recomiendo sí que te va a cambiar de color te va a tapar las canas y va a haber un cambio espectacular pues a no ser que sea rubia platino y te eches otro tono te va a dar brillo te va a dar suavidad hombre yo lo tenía rubio rubio me lo ha oscurecido muchísimo pero que un castaño o chocolate no sé decidme vosotras en la raíz me he echado tinte al final porque las canas no las cubría y entonces me he hecho una poquita de mezcla y veo justo en la raíz y de medio como de por aquí a las puntas me he echado el baño este de color que como brillo suavidad y yo que me lo quería oscurecer un poquito porque lo tenía tenía mucho contraste de la raíz al resto del pelo que yo ya me lo quería poner oscurito para irme lo saneando y ya desde julio junio julio que me eché el tinte pues esto creo que es mucha mejor opción que un tinte para lo que es para de medio a punta que no sea la raíz que no sea cubriscana sino que es cambiar de color darle brillito si lo recomiendo mucho está sedoso 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 así que sí como producto de lo que os estoy comentando un diez pues bueno chicas le doy un diez nada más que por mascarilla sedosidad y nutrición brillo y nutrición merece la pena no para cambiar bueno que yo en este caso me ha cambiado de color muchísimo pero nada más de tratamiento de suavidad esto es una maravilla pero maravilla yo no sé qué llevará pero es que lo tengo sedoso cuando yo lo tenía pajizo que yo en los dedos no me pasaban para abajo porque reseco pajizo y partido o sea por dos diez para echártelo una vez cada cuatro o cinco meses y renovarte el color me parece una maravilla auténtica maravilla descubrimiento vamos mil por mil luego de las novedades como tal aquí podéis ver las dos paletas de sombras que me he cogido me he cogido la número ¿cuál es esta? ¿vale? no se diferencian en ningún lado la número 06 y la número 01 la 1 es tonos marrones que es la que nos vamos a poner a prueba nos vamos a maquillar aquí en directo y esta es la tono 06 que es tono más rosita así que bueno que vamos a probarla y ya os digo qué tal ¿vale? voy a empezar aplicándome este color como de transición y ya luego le vamos a ir dando colorcito para no empezar así como tan potente bueno vamos a ver qué tal pimenta o qué tal lo noto yo este de todas formas es un tono muy clarito que tampoco es que vaya a hacer gran cosa sí se nota la verdad es que sí se nota me gusta siempre empezar por bajito no empezar metiéndole colores muy muy potentes para pues para no fastidiar coger el tono oscuro y haga un poquito de color vamos a empezar a jugar fuerte y a ver si porque con este tan clarito no me doy cuenta se ha trabajado bastante bien pero no me doy cuenta si es más polvoriento o es menos así que vamos a aplicar un poquito el tono oscuro una vez que está aplicado ya lo trabajamos difuminamos no es muy polvorienta la verdad no está soltando mucho residuo y se está trabajando bastante bien ahora el tono ahora el tono este doradito lo voy a aplicar con la yema del dedo porque a mí los tonos que tienen como pigmentación así pues más con más glitter que no tiene glitter es brillantita me gusta aplicarlo con la yema del dedo y me lo voy a poner en el párpado móvil pigmenta bastante bastante bien me gusta mucho me gusta mucho mira puede igual ir trabajándola ir graduando poniendo más productos poniendo menos y me gusta mucho como queda la verdad ahora con el tono más clarito más clarito me lo voy a aplicar en la zona pegando a la ceja para darle un punto de claridad a esa zona que parece que no pero se nota este mismo voy a coger me voy a hacer con el oscuro también la línea de agua inferior por fuera del ojo quito un poquito el exceso y muy pegadito a las pestañas dibujamos de la mitad del ojo hacia afuera para darle profundidad y hacerlo más amplio bueno chicas este es el resultado final me he echado el spray de agua de rosas para que me aguante el maquillaje me ha gustado mucho como pigmenta como se trabaja los tonos neutros para el día a día y el color del pelo también me gusta muchísimo bueno como habéis visto en el clip me he maquillado con ella me parece una pasada pigmenta una barbaridad no es polvorienta se trabaja súper bien y por 3,75 euros es que mira señores no ocupa nada para llevártela de viaje para llevártela yo tengo paletas grandes de todas las marcas de carísimas paletas grandes no sé con 100 colores que me han costado un pastizal pero es que al final lo que yo veo mejor para el día a día es que miras dos paletas lo que ocupa que te puedes comprar las 6 paletas que no te ocupa nada y tienes todos los colores de la no sé para llevártelo de viaje y para tenerlo del día a día rápido pum pum te lo llevas al trabajo pum pum y además ayer que es que me maquillé justo ayer el clip que habéis visto fue de ayer viernes eran las 11 de la noche que hice mil cosas en el día o sea mi viernes ayer fue a tope y las sombras estaban intactas no me habían hecho ni pliegue en el párpado móvil un 10 un 10 si las tenéis todavía en vuestro Mercadona cogerlas porque no os vais a arrepentir una compra segura luego os enseño más cosas os voy a recomendar mucho muchísimo el Soire My Soul esto es agua de perfume eau de perfume 100ml dice que lleva notas de salida iris notas de corazón vainilla y notas de fondo aba tonka pues no entiendo yo mucho pero mira el bote es precioso es blanquito con dorado estas son las que vienen en mini talla en el calendario de adviento y yo mi hermana me regaló una que rosita verisimi se llama que me encanta pero he querido esta vez la he agotado o sea me la regaló a finales de mayo para el día de la madre estamos a principio de octubre y el bote lo tiré el otro día gastado gastado y me la quiero reponer pero antes he querido comprar esta por cambiar y la olí allí y me encanta o sea me encanta me chifla a mi me dura muchísimo esto he visto reseñas de todas que no me dura que si me dura que que a mi no me sirve para nada que esto de perfume no tiene nada para mi me huele la ropa me lo huelo yo me huelo luego meto la ropa o en la bufanda o lo que sea en el armario y sigue oliendo el armario o sea para mi son una pasada para mi son una pasada y tiene un precio de 12 euros tanto la rosa que me regaló mi hermana como esta me encanta y quiero seguir probando más por eso a lo mejor me cojo el calendario de adviento que las trae todas y descubro porque no lo mismo leer allí en un momento o pruebas trae mercadona y ya está saturado que tenerlas todas en pequeñito y a ver cuál te dura más cuál te gusta más más para invierno más para verano no descarto de pedírmelo para Papá Noel o que alguien me los regale para Papá Noel los reyes porque lo veo muy bien porque a mí me funciona muy bien ese tipo de perfume me aguanta muchísimo así que para el día a día meterme a la cama dormito me encanta luego esto ya no es de novedades ni nada pero siempre que voy a mercadona ya sabéis que mi casa en otoño e invierno huele a esto techa y en varilla techa y en pastilla estas velas de pastilla son las que más me duran y más me huelen ni las grandes ni las pequeñas ni las de ámbar ni ninguna estas de techa y de las más chiquitinas son las que mejor me perfuman la casa y también lo he comprado en enchufable yo con estas tres cosas mi casa tiene 100 metros cuadrados por planta y son tres plantas es decir 300 y pico metros cuadrados y lo único que hace que la casa entera se me caerá todo que la casa entera me huela espectacular porque al ser una casa grande pues se van los olores de una habitación a otra el hueco de la escalera y todo y es muy difícil que la casa te huela como yo antes que vivía en un piso todo en una planta pues si te olía todo armoniosamente porque estaba todo más recogido pero esto que tiene el hueco de la escalera que abre una ventana por aquí que la cocina que la terraza el patio lo otro pues se va el olor se dispersa y no me huele la casa a nada pero la única manera de que todo huela a lo mismo es con las varillas las velitas y los enchufables y toda la casa os aseguro que toda mi casa huele a canela y naranja a techa y del mercadona y ahora os voy a enseñar ya mi primer pedido de Prozi que estoy deseando de verlo son tres cosillas que me he pedido pero bueno chicas bolsa abierta ya lo he sacado todo me he pedido tres cositas en esta ocasión lo primero que me sale es esta botella para el gimnasio para el agua o para lo que tú te quieras tomar aquí pone la marca Prozi lleva el tapón trae aquí su cuerdecita para que el tapón no se pierda es decir tú desenroja estas mallas que tenía muchas ganas de probar la calidad y nada más tocarla se ve la calidad que tiene las mallas con mis mallas y mi botellita no me digáis tú que no vi bien y luego me he querido pedir porque tengo muchas ganas de empezar a suplementar con creatina para el tema de los entrenos el deporte y tal no me estaba suplementando con nada y me he comprado como os lo diré colágeno que me lo estoy tomando por las mañanas sabor limón y la creatina también esta va en cápsula y trae 111 gramos y poco más poco más así que esto es mi primer pedido pero os he dicho esto hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis reído un ratito con el cambio de look y con la entretenido un poquito con los maquillajes y las cositas que hemos hecho y que nada que espero que estéis pasando un domingo fenomenal y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo un besazo enorme y chao 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 Gracias por ver el video.